Música Música Nuestros principales objetivos son Informar al Pleno sobre los proyectos de ley sometidos a su consideración Dando prioridad a los enviados por la Cámara de Diputados y Senadores Por los órganos ejecutivo, judicial y electoral Desarrollar iniciativas legislativas en las áreas específicas de trabajo Realizar gestiones ante los órganos ejecutivo, judicial y electoral Canalizar iniciativas y demandas de la ciudadanía Estableciendo mecanismos para promover, incentivar, recoger y procesar iniciativas legislativas ciudadanas Música En la presente gestión, la Brigada de Asambleístas Provinciales de Cochabamba Tiene la siguiente composición Presidente Brigada de Asambleístas Diputado Juan Ademar Valda Vargas Vicepresidente Diputado Víctor Gutiérrez Flores Primera Secretaría Diputada Delia Mérida Segunda Secretaría Diputado César Sánchez Tercera Secretaría Senador Cupertino Mamani Informe Legislativo Posesión de la Directiva de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba Posesión de las Presidencias y Secretarías de Comisiones de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba Proyecto de Ley Expropiación de Terrenos para la Construcción del Estadio de Cochabamba Socialización del Estatuto Autonómico Departamental de Cochabamba Reconocimiento a Mujeres Destacadas Estado del Proceso de Sanamiento de Tierras en el Departamento de Cochabamba y Conflictos de Tierras en el Eje Metropolitano Declaratoria por la Visita del Papa Francisco I Tratado de la Ley que declara Cochabamba Sede de la Ciudad Científica Tecnología e Innovación del Estado Plurinacional de Bolivia Entrega de Reconocimientos y Acta de la Concordia Informe sobre el Avance de Expropiación de Terrenos de la Construcción del Estadio de Cochabamba Reconocimiento y Acta de la Concordia al Cardenal Terrazas Informe de Avance del Proyecto Hidroeléctrico San José Comisión, Legislación y Órgano Electoral Presidente de Comisión, Diputado Dr. Jaime Rodolfo Zapata Corrales Fueron tratados en total 57 casos, resueltos 17, en proceso o pendientes 40 Comisión, Derechos Humanos y Políticas Sociales Presidenta de la Comisión, Diputada Patricia Gutiérrez Medina Casos atendidos Asignados por la Presidencia, 8 Asignados a la Secretaría de Educación, Salud y Deportes y Oresur, 10 Asignados a la Secretaría de Régimen Laboral, 10 Asignados a la Secretaría de Género y Generacional, 2 Asignado a la Secretaría de Derechos Humanos, 1 A conocimiento de todas las Secretarías, 4 En total, 35 casos Comisión, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente Presidenta de la Comisión, Ingeniera Gisela González Torrico Casos, Rechazados 2, Resueltos 4, en proceso o pendientes 12 Total, 18 Comisión, Naciones y Pueblos Indígenas, Originario y Campesino Presidente de la Comisión, Diputado Enrique Siles Misión, Generar, Proponer Políticas y Leyes a Favor de los Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos de Bolivia Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas Presidenta de la Comisión, Senadora Carola Arraya Borges Sesiones, Actividades 3, Proyectos 3, Total 6 Comisión, Economía Plural, Producción e Industria Presidenta de la Comisión, Diputada Nora Fernández Rodríguez Casos Resueltos, Federación de Cooperativas Cochabamba Asentamientos Ilegales en Estación de Trenes en Quillacoyo Comisión de Autonomías Departamental, Municipal, Indígena, Originario y Campesino Presidente de la Comisión, Diputado Eugenio Quispe Melgarejo Actividades realizadas, Proyectos de Ley 86, Fiscalización 2, Gestión Parlamentaria 2 Proyectos de Ley Fiscaliza C plans, Shift Fiscalización 2, Presentación 2 y Otras ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Homenajes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!